Yamila Alonso, Secretaria de Acción Social del Municipio, Janina Pichelli, bueno, estamos aquí en el HPI, Hogar de Protección Integral, bueno, ya en la parte final, recorriendo un poco las instalaciones, Yamila, bueno, mirando que todo esté bien, una obra más que importante, más que necesaria, bueno, ya en la parte final. Sí, por supuesto, la verdad que ver los avances del HPI es muy importante y algo que nos da mucha satisfacción, teniendo en cuenta la temática y la necesidad de poder tener abierto este hogar. Para Víctimas de Violencia de Género. La verdad que la obra está terminada, es una obra moderna, linda, es un lugar muy lindo, más allá de que la temática no acompaña, digamos, a lo que es el edificio. Pero estamos en el tramo final, nosotros estamos trabajando en lo que es todo el equipamiento para que esto ya pueda ponerse en funcionamiento con el Ministerio a nivel nacional, una vez que culminó la obra, como podemos verla ahora, es trabajar en eso. Estamos en lo último, ahora nos volvieron a pedir una actualización de precios, teniendo en cuenta que ya hacía unos cuantos meses que habíamos presentado la última, de cada artefacto y de todo lo que necesita este hogar para poder funcionar. Así que estamos en el tramo final, esperando que se pueda concluir lo más rápido posible, teniendo en cuenta que es algo que necesitamos. Es mucha necesidad, ¿no? Es mucha necesidad. A nosotros, municipio, nos va a ayudar muchísimo porque hoy todo lo estamos cubriendo a través de hospedaje, es un presupuesto importante el que gasta la municipalidad y tener este edificio con un equipo de profesionales capacitados, aparte de lo que es la dirección de violencia, que trabajan muchísimo a diario, de lunes a lunes, con guardias, las 24 horas, en esta temática que nos preocupa y nos ocupa a todos. Así que tener este edificio para nosotros va a ser muy importante y, bueno, es lo que hacemos todos los días, trabajar para cuanto antes poder inaugurarlo y tener ese equipo de profesionales acompañando a estas mujeres. Muy bien. Bueno, Janina, recién hablábamos un poquito con Yamina fuera del micrófono y, bueno, la importancia del trabajo. ¿Se han capacitado también en cómo funcionar? Porque no es solamente levantar paredes y meter gente adentro, sino hay que darle un trato correspondiente con las diferentes áreas. Bueno, vos nos explicaste un poco cómo es el trabajo. Sí, exactamente. Nosotros venimos trabajando desde el día cero, digamos, ¿no? Fuimos quienes acompañamos en la creación de este proyecto. Desde la dirección aportamos en esto, que es, digamos, la creación del proyecto inicial de la construcción. Y, por otro lado, también llevamos adelante lo que es los expedientes propios para llevar la compra de estos equipamientos. Estamos trabajando día a día, en realidad, para poder llevarlo adelante. Un proyecto tan esperado por nosotras también, porque la verdad que hoy por hoy estamos trabajando, se cubre la demanda, pero es otro espacio donde se va a poder trabajar desde otro lugar con la mujer y los niños o quien esté atravesado por la situación de violencia. Y, bueno, la verdad que el equipo se viene capacitando desde hace tiempo. Tenemos constantes capacitaciones con el Ministerio por esta red protocolar, digamos, de la cual vamos a formar parte una vez que esto se inicie. Así que, bueno, estamos trabajando en esos protocolos. También es importante saber que todo este proyecto, digamos, lleva mucho trabajo también en la capacitación del personal que va a entrar, no solo en los protocolos de cómo nos vamos a manejar internamente desde el momento de la hoja de ruta, desde el momento de ingreso, sino también lo importante de que las personas que estén acá en el hogar trabajando tengan una capacitación específica en la problemática. Así que, bueno, estamos armando también esa capacitación. Nos capacitamos en lo que es el propio protocolo de la red provincial en la que vamos a formar parte. Recorrimos otros hogares para ver su funcionamiento también con el equipo que va a formar parte de este hogar. Así que, bueno, estamos trabajando día a día para poder llevar adelante este proyecto, ¿no? Que es un proyecto importante para Junín también y para las zonas, digamos, porque esta red va a hacer que también puedan ingresar mujeres que estén en riesgo desde otras localidades, ¿no? Y que nosotros también podamos formar parte de esa red, quiere decir que también podamos, digamos, acompañar a otra mujer fuera de Junín y que necesite esta misma medida de protección, ¿no? Que llegar al hogar es el último paso. Eso también hay que decirlo, digamos, estar en este hogar va a significar que es una medida de protección la última, ¿no? Que se puede, digamos, tomar. Y, bueno, esto todo por un protocolo que tenemos con provincia, ¿no? Se trabaja de manera unida con provincia para llevar adelante todo este proyecto, ¿no? Muy bien. Bueno, Yamila, como decías vos anteriormente, como dijo recién Yanina, va a ser también referencia a Junín con respecto a la región, con respecto a este HPI. Bueno, obviamente por eso se ha trabajado tan a conciencia. La verdad que sí. La dirección de violencia municipal, con el compromiso de un intendente que le preocupa y se ocupa de la temática, la verdad que hemos sido pioneros en un montón de programas. Las chicas trabajan de una manera muy silenciosa, tanto con la víctima como la persona que ejerce la violencia. Es trabajo que no se ve, que muchas veces es difícil de comunicar, pero que es muy importante. Así que estamos muy contentos. Obviamente el intendente haciendo lo posible para que cuanto antes podamos tener inaugurado este lugar y poder trabajar y la verdad es poder tener una herramienta más de acompañamiento a estas mujeres que hoy trabajamos.